Yo no veo la diferencia. No, reina, ya las bendí todas. Te odio, te odio, te odio. Bueno, ni modo. Yo te ofrecí y te fuiste a la universidad. Pero es que no quiero ya. Quiero ya. ¿Conoces a Lucas Bernal? Es que a mí se me confunde. Mucha gente se me confunde. Pero yo creo que yo no lo conozco. O sea, es que hay varios Lucas. Y yo los confundo. A todos. Y pues sí. Creo que si sabes cuáles, pues sí, yo sé quién es. Pero es que a mí se me confunde. Te he visto por la U y me pareces re linda. Ah, me han visto en la U. ¿Por qué no me saludas tú? A mí una vez. ¿Una vez qué? No. En estos días yo estaba con una moña. Así pues alta. Y se me acerca. Como que viene alguien súper seguro. Como un man de medicina. Y viene súper seguro a como hablarme. Y yo como, hola. Pues yo no tengo amigos de medicina. Entonces, sí, bueno, sí tengo amigos de medicina. Pero no es mi amigo. Entonces yo como que, hola. Y me dice, ay, qué pena. Te confundí con alguien, no. Qué pena, no sé qué. Y yo como que, no te preocupes. Pero podemos ser amigos. Pero pues. X. ¿Qué estudias? Psicología. ¿Te has visto como a Miguel de la 2 estaba conmigo en el colegio de Bogotá? ¿Ve qué? ¿En serio? Sí, el lado de ese grado conmigo. Porque no me conoces. La llegan a saludar y se muere de pena. Literal. ¿Conoces a Federico Valencia? No, no te conozco, amigo. Y muchos trabajos en la U. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué sí? ¿Muchos trabajos en la U? Pues, la verdad es que sí. Oye, tú estudias conmigo. ¿Qué? Llegué. Chanta. Hola, ¿cómo estás? Ahí te tiré un follow en IG y si algo luego te tiré un DM. Haciendo amigos por TikTok. Ay, miren, tengo la linterna perdida. ¿Cuánto mide? Es 1.71. ¿Cómo uno sabe cuando una mujer está interesada en uno? Bueno, pues, no sé. La verdad. Creo que si te presta atención. O sea, como si te presta atención de que... No, olvídelo. Eso suena muy convencida. No, sí, yo siento que, o sea, uno se da cuenta. ¿Qué harás este fin de? Nada en especial. Pero, como, pues sí, descansar. La verdad, este fin de semana no tengo como planes fijos. Es el Deportivo Cali, sí. Está como que llueve, pero como que no. No, pero había empezado a llover. ¿Qué pasó? Dejó de llover. Camila, ¿cuándo nos tiramos para la topa? El X está por la Y y la Z dormía. Ok. Si hay mucho juego de miradas, sí. Sí se están mirando mucho. Yo me empezaría por ahí. Ve, mi armatóloga es mi ídolo. Ella mantiene viajando y mantiene como haciendo cosas así súper divertidas y le llegan productos. ¡Ay, venga! Yo le tengo que mandar unas fotos de lo que yo estoy usando a mi armatóloga para que ella me mande productos. Pero es que esto ya no se ve. Bueno, X. No importa. Que ella vea absolutamente todo. ¿Tienes novio? Está en proceso. Está en proceso el novio. ¿Me hago entender? Camila es la peor persona a la que le pueden hacer caso en un consejo. Está bien. Eche, pero si tú me pasas viendo en la U y no nos hablamos. ¿Qué, qué? El domingo en la noche llego. Chanta, te odio. Estás en Bogotá. Te odio. No me acordaba de eso. ¿Crees que la nariz defiende la belleza de una chica? No. Yo siento que si la nariz está como de acuerdo con tu cara, yo creo que puede ayudar. Pero no creo que la defina así como que... Bueno, mandémosle una foto a esto. De esto a mi doc. Doc. Estos son. Estos son. Chum, chuchum. Para que ella me diga como que... Ah, bueno, súper bien. Te los voy a regalar todos. ¿De dónde es tu cadena, Camila? De la platería Ramírez. ¿Da cosas que te digan que te pasan viendo en persona por una en vivo? No. Porque es la universidad. Vamos a una finca mía. Tiene 300 hectáreas. Súper bueno. ¿Cómo así que en proceso? Estabas en el concierto de Karol G en Canadá, ¿verdad? ¿Qué? ¿Estás flotando en la discoteca? Uy, Andrés, gracias. ¿Te gustan los hombres menores que tú? No. ¿Qué cómo así que en proceso? No necesitas ver nada más. Solo que va bien. El inhumano. ¿Cuántos años tienes? 19. ¡Ay, no! Ya no puedo... Es marica. Antes era como súper reflejo decir 18. ¡Ay! No, pero es que en serio. Ya después uno se le vuelve reflejo decir que no tiene pues la... O sea, como que cuando ya se va a cumplir el año de tener la edad que no tiene. Uno se acostumbra a decir esa edad. Pues ya cuando cambia es como... ¿Me entiendes? ¿De dónde dijiste que era tu cadena de la platería Ramírez? ¿Por qué tan perdida? No lo sé. Necesito acompañaros en la U que me pasen las respuestas. Ya voy tirado. Amigo, la verdad es que yo conozco a todos los de mi salón. Entonces no creo que tú estudies conmigo. ¿Vas a ir a ver a Fate? No lo sé. Mira, Big Ligas, pues. Big Liga. Lo mayor es. En proceso con el de Inhuman. ¿Hola? ¿Y esa persona por qué dice eso? Se te extravió la boleta de Fate, ¿no? Sí. Algo así. Bueno. Ay, yo soy re humilde. Me quedé 10 minutos más. Ay, ay. Esas ganas no colaboran en Chimba. Ay, no. Atrapada. Ay, guaputo. Ay, guaputo. Me pegué en la rodilla. Ay, ay, ay. ¿Será que yo si yo les muestro cómo está mi rodilla, me censuran en live? Pues en ese momento la tengo tapada. Pero si yo les muestro, ¿me lo censuran? ¿Quieren ver? ¿Qué quieren hacer cuando te gradúes? O sea, ¿en qué quieres trabajar? No lo sé. Cuando estén más adelante en la carrera les digo, ¿quieren ver? Esperen, déjenme ver si está muy feo. Porque sí está un poquito feo, ¿eh? Porque no se ha podido terminar de cerrar. Ay, no. Olvídenlo. No les voy a mostrar nada. Puedes mostrarla por el reflejo de un espejo. ¿Será? ¿Qué te pasó? Me abrí la rodilla. Pero son tres punticos nomás. Lo que pasa es que como está cicatrizando está un poco feo. Entonces, ¿quieren ver? ¿Será que le tomo foto? Es que creo que se va a ver muy feo. No, va a tomar foto. ¡No! Se ve horrible. Se ve horrible. ¿Qué le pasó? Me caí en un río y me abrí la rodilla con la piedra. O sea, literal, esta es la piedra. Esta soy yo. Yo me tiré y la piedra me hizo así. Llevo ya a tomar foto. No le voy a tomar foto. Ay, yo quiero ver. ¡No! Es que no está... Está feo porque como tengo que colocarme cremita para que me cicatrice. Y todo. Pues entonces... Bueno, sí, el caso. Big Ligas. Invite Big Ligas to join life as a guest. Big Ligas. ¿Se quieres unir? Creo que él no muestra su cara, entonces... No sé si te lo han dicho, pero imposible no perder... ¿Tienes más heridas? No. ¿Eres de Colombia? Sí. Bueno, amigos. Un placer haber hablado con ustedes. Tengo que ir a alistarme para salir. Que yo creo... Son un poco extraviadas. ¿Hola? Bro, Ibrahim, te voy a seguir. ¿Qué opinas del lugar Cuicl y Granada? No he ido. No he ido, pero me han dicho que es una rumba un poco intensa. No vayas a venir al sur. Ok. Yo no saldría. Yo sí saldría. ¿Dónde vives? En Cali. ¿Qué tal el concierto de Davey? Súper bueno. Súper bueno. Le falta a él un poquito interactuar con la... Con la audiencia, pero bueno. Bueno, ¿qué será que hago? Bueno. X. Ay. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por esos regalos. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Amigos. Me voy. Me voy a arreglar de una vez.